Dios te bendiga grandemente. En el día de hoy voy a hablar misterio para mucho, pero algo que está bien claro en la Biblia, que está establecido para el hombre. Que muera una sola vez y después de eso, juicio. Hay dos formas de que una persona puede ser libre de un espíritu inmundo. Y es si acepta a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y el espíritu inmundo que había en esa persona sale y el Espíritu Santo habita en el corazón de esa persona. También es otra forma de la cual puede ser libre de un espíritu inmundo. Es cuando parte de este mundo. La Biblia enseña que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso, juicio. Pero hay varias teorías de la cual quiero hablarle en esta hora. De la cual la persona cree que cuando una persona muere, ese espíritu queda vagando. Y entonces puede meterse en el cuerpo de una persona y poseerlo y hablar a través de esa persona. Y la gente cuando ve estas manifestaciones cree que realmente es el espíritu del muerto que se metió en el cuerpo de esa persona. Y comienza a hablar cosas para traer confusión a esa familia. Y cuando se manifiesta ese demonio que no es el espíritu de esa persona. Pues la Biblia dice que cuando el hombre muere, va al polvo el cuerpo. El espíritu va a Dios quien fue que lo dio y el alma irá al cielo o al infierno. Ahora bien, cuando ese espíritu se manifiesta sobre esa persona y comienza a traer confusión. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba en esa persona que partió de este mundo. Conoce cómo se movía esa persona. Y enseña que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, anda por lugares desiertos esperando el momento para volver a entrar a casa de donde salió. Encontrar que el espíritu santo no habita en esa persona, entonces esos espíritus inmundos vuelven al cuerpo de esa misma persona. Pero si esa persona muere y parte de este mundo, los espíritus inmundos salen del cuerpo y andan buscando la oportunidad para meterse en otro cuerpo. ¿Por qué vemos la manifestación de muchos espíritus inmundos que se manifiestan cuando una persona parte de este mundo? Y mucha gente le dice, ese espíritu se montó en esa persona y lo llaman por su nombre. Por el nombre de esa persona que murió. Porque ese espíritu que se está manifestando en ese lugar, está haciendo las mismas imitaciones que hacía esa persona que murió. Esa persona donde ese espíritu se metió, comienza a hablar misterio, comienza a decir cosas que solamente las sabía esa persona. Y es solo porque ese espíritu inmundo conocía perfectamente a esa persona, pues ahí vivía. Y ese espíritu inmundo guiaba a esa persona a hacer cosas malas. Por eso comienza ese espíritu a manifestarse con acciones que hacía esa persona. Y la gente cree a ese espíritu las confusiones que habla por su boca. Y la Biblia le llama a eso espíritu de demonios, espíritus inmundo que vienen a traer confusión a una familia. Recuerdo de una persona que partió de este mundo y su hermano mientras lloraba, aquella persona que partió incluso ya estaba enterrada. Comenzó ese espíritu inmundo a manifestarse en el hermano de aquella persona que partió de este mundo. Entonces ese espíritu inmundo que se manifestó a través del hermano de esa persona que partió comenzó a decir a los hijos lo mal que ellos se habían comportado con esa persona que partió. Ese espíritu lo que estaba trayendo tristeza, confusión, depresión en esa familia. Mi pregunta es en qué edifica lo que está diciendo esa persona o ese espíritu inmundo a través de esa persona. Eso es lo que viene a traer esos espíritus inmundo, vienen a traer confusión a la familia. Pero el espíritu que salió del cuerpo de esa persona que murió, va a Dios quien fue que lo dio. El cuerpo va al polvo porque polvo es y al polvo volverá. Y dice la palabra de Dios que el alma irá al paraíso o irá a aquel lugar de tormento si no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y después de eso juicio. La Biblia habla de un hombre rico que tenía muchos bienes y cuando preparó todos sus bienes le dijo a su alma, mami, agózate porque muchos bienes tiene preparado para muchos años. Pero vino una voz del cielo que le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tú ha almacenado de quién será. También vemos la historia de Enrico y Lázaro. Dice que Enrico despertando y abriendo sus ojos estaba siendo atormentado. También vemos la historia de Enrico y de Lázaro. Dice que abriendo sus ojos, alzando sus ojos, estando en la llama del infierno, siendo atormentada su alma. Su cuerpo estaba sepultado, su espíritu fue a Dios, pero su alma estaba siendo atormentada. Pero vimos la historia también de Lázaro, que vinieron ángel a buscar su alma en el preciso momento que partió de este mundo, fue llevado al paraíso. Eso es lo que sucede cuando una persona parte de este mundo, su espíritu va a Dios, su alma va al paraíso, al infierno y su cuerpo va al polvo porque el polvo es y el polvo volverá. Ahora sí, dice la Biblia que un día serán resucitados. Todas esas almas que están en el infierno serán levantadas para ser juzgadas delante del trono blanco. Y allí serán juzgados, serán sus obras, sean buenas o sean malas. Ahora, las almas de aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, estarán reinando con Dios por toda la eternidad. Es el destino de cada creyente, reinar con el Señor por toda la eternidad. Ahora, el que partió de este mundo, lamentablemente, será levantado entre los muertos un día para ser juzgado delante de Dios. Pero no es como dicen por ahí, que los espíritus andan vagando y algún día entonces volverán a su lugar de descanso. Lamentablemente, si usted partió sin Cristo, seré llorio y el grujir de diente. Pero si partiste con el Señor, estará con él reinando por toda la eternidad. Esos espíritus inmundos que andan por ahí, a lo cual muchos le llaman loab o petró, son espíritus inmundos que se meten en los cuerpos y pueden hablar a través de su lengua. Y pueden tomar la lengua de muchas personas para hablar perversidad, para traer confusión, para traer distracción. Y eso es lo que hace la manifestación de esos espíritus inmundos que conocen al viejo hombre de donde vivieron y de donde salieron. Y pueden manifestarse con acciones, tomando el cuerpo de otra persona, porque tienen el conocimiento de cómo actuó, de cómo se movió esa persona. Y pueden tomar su lengua para hablar cosas blasfémias, cosas que van a traer distracción en una familia, confusión y depresión en una familia. Y hay que tener cuidado cuando esos espíritus inmundos se manifiesten, reprenderlo. La Biblia dice que el que invoca a los muertos no le nacerá la luz del día. Que cuando uno de esos espíritus inmundos se levante para traer confusión y distracción, repréndelo en el nombre de Jesús. Para nada edifica y solamente lo que trae es confusión y depresión en la familia.